Para la segunda mitad de 1966, los Beatles se encontraban en tiempos tumultuosos. La inconformidad del grupo por los conciertos había derivado en la negativa definitiva de volver a pisar un escenario. El 22 de agosto de ese año habían dado su último show en San Francisco ante una multitud histérica que, como sucedía desde que tocaban en estadios, impedía la óptima interpretación de su música debido a la carencia de los equipos de sonido de la época, aunado esto a una mala organización de la gira. Poco antes y durante aquella gira, John Lennon habría declarado acerca de la popularidad de los Beatles y Jesucristo, lo cual desató una furiosa campaña sin precedentes en los estados más conservadores de Estados Unidos, convirtiéndose en figuras odiadas. Pero en lo creativo, su más reciente material, Revolver, había generado críticas muy favorables y se habían colocado a la vanguardia del rock y el pop, convirtiéndose esta obra en su cumbre artística hasta el momento. Tras estos hechos, los Beatles se tomaron un considerable y merecido descanso antes de volver a entrar en el estudio nuevamente. Ese momento sucedió meses después, en noviembre de 1966, para planear y comenzar lo que sería su siguiente material discográfico. Como lo venían expresando con anterioridad, su intención era crear obras innovadoras con nuevos recursos y mayor complejidad, sin tener que recrearlas en vivo y usando al estudio como nueva herramienta. Algo que tanto Revolver como el revolucionario Pet Sounds de The Beach Boys habían sugerido. Durante ese periodo, el nuevo foco de atención era el LP como formato de obra artística, más que un conjunto de piezas sueltas comercializables. Discos como Freak Out de Frank Zappa, A Quick One de The Who o Plunt and Plunt de Bob Dylan también ya habían dado un paso en esa dirección. El regreso al estudio se llevó a cabo el 24 de noviembre de 1966, con una mezcla de confianza y competitividad, con la ventaja que no se les impusieron horarios fijos ni límites de presupuesto, trabajando sin presión y con libertad absoluta. Justamente, este detalle sería clave no solo para la evolución del grupo, sino de toda la cultura rock y su futuro. Con un considerable cambio de aspecto, atuendos de colores, bigotes, en el caso de Lennon más delgado, con sus nuevos lentes redondos y pelo corto, los Beatles se encontraban muy alejados de la imagen popular del cuarteto. Fue Lennon quien presentó la primera canción a grabar, provisionalmente titulada It's Not Too Bad. Acompañado de una guitarra acústica, les mostró a sus compañeros y al productor, George Martin, aquella nueva canción. Tras su término, hubo un momento de silencio en el estudio, que mostraba el asombro de todos y presagiaba la grandeza de la canción, que acabaría convirtiéndose en un clásico de la música popular del siglo XX. Paul fue quien rompió el silencio diciendo, es absolutamente genial. John les comentó que había grabado una maqueta de la canción, pero no hizo falta. Todos quisieron comenzar a grabarla en ese momento. Había una desbordante energía en el estudio, como si el genio del grupo hubiera estado embotellado demasiado tiempo. La canción sería una aventura alucinógena e introspectiva de Lennon, retomando el hilo de temas de Revolver como She Said, She Said o I'm Only Sleeping, influenciado por el LCD y por la inminente ruptura con su esposa, Cynthia. La idea de la canción giraba en torno a un orfanato cercano a la casa de Lennon cuando era niño, ubicado en los suburbios, donde solía jugar con sus amigos. La canción pasó a llamarse Strawberry Fields Forever. Había comenzado a escribirla en Almería, España, durante la filmación de la película How I Won the War, en la que actuaba. Un hecho importante para el desarrollo del tema fue la incorporación de un instrumento novedoso, el melotrón, revolucionario para la época en el cual cada tecla disparaba un loop de cinta de un instrumento real tocando la nota equivalente, teniendo flautas, cuerdas o un coro vocal con solo pulsar un botón. Todos en el estudio sintieron mucha curiosidad, pero fue Paul quien descubrió el potencial y comenzó a experimentar a fondo con él en la nueva canción. En un lapso corto creó el arreglo que complementa la evocadora línea vocal de Lennon y que abriría el tema. Esto le dio a la pieza una atmósfera diferente y personal, indicando implícitamente el rumbo musical de la canción. Para los primeros ensayos, Paul siguió en el melotrón. Ringo colocó trapos encima de la caja y los timbales para darle un distintivo tono amortiguado. Harrison, alejado en un rincón, experimentaba con su nuevo juguete, una guitarra slide, y ensayaba arreglos de estilo hawaiano. En los siguientes días se dedicaron más sesiones a la grabación de este tema. Lennon no tenía claro cómo quería que se desarrollara, pero después de quedar convencidos se les dio a todos los integrantes una copia en acetato. Mientras tanto, las sesiones de grabación prosiguieron en los estudios de Abbey Road con un tema de McCartney, When I'm 64, antes de que retomaran Strawberry Fields Forever, ya que Lennon no estaba conforme con su resultado. Paul sugirió incorporar algunos músicos de sesión para instrumentación orquestal, lo cual agradó a John. Sin embargo, esto llevó a grabar desde cero la canción, tardando más de 30 horas en ella. Se le dedicó más tiempo y atención que a cualquier otra canción de Lennon grabada con los Beatles, mostrando la idea de perfección que buscaban en ese momento. A esta segunda versión se le añadieron toda clase de instrumentos exóticos, como platillos pasados a la inversa en la cinta, guiro y un instrumento indio similar al arpa llamado suarmandal, que tocaba Harrison en escala descendente al final de cada coro. Días más tarde, Lennon anunciaría a los demás que le seguía gustando la primera versión, ante la sorpresa y tensión de sus compañeros, especialmente de George Martin, y expresó la intención de unir las dos versiones en una. Martin le comentó que era imposible, ya que estaban en tonalidad y tiempos diferentes. Lennon prácticamente ignoró el impedimento y le dejó la tarea al ingeniero de sonido, Jeff Emmerich, quien ya se había acostumbrado desde las sesiones de Revolver que la palabra imposible no existía en el vocabulario Beatle. Hoy en día, con la tecnología digital es posible y sencillo cambiar la afinación o el tiempo de una grabación, pero en 1966 solo se tenían las grabadoras de cinta, tijeras para editar y un control de variación de velocidad. El problema era que, tan pronto como se acelera una cinta, la afinación también sube. Ralentizar una cinta ejerce el efecto contrario, ralentizando el tempo, pero bajando también la afinación. Aunque las dos tomas que John quería empalmar habían sido grabadas con una semana de diferencia y un enfoque radicalmente distinto, las notas no eran tan diferentes, apenas un semitono, y los tempos también eran bastante parecidos. Después de algunos experimentos de ensayo y error, descubrió Emmerich que acelerando la reproducción de la primera toma y ralentizando la reproducción de la segunda, podía conseguir que encajaran tanto en afinación como en tempo. Ya solo tuvo que encontrar un punto de ensamblaje adecuado que no fuera demasiado evidente. Al fin y al cabo, la idea era hacer creer a los oyentes que estaban escuchando una interpretación completa. El resultado proporcionaba a la voz de John una cualidad grisácea y espesa que parecía complementar la letra psicodélica y la intrigante instrumentación. La unión se presenta en el segundo 59, sobre la palabra going, logrando un cambio sutil y apenas advertible. Esa noche, Lennon pasó por el estudio con la intención de escuchar el empalme, quedando conforme y comentando que era brillante. La canción, Ambigua, exploraba las añoranzas del pasado y la nostalgia de la niñez, con una paleta multicolor distintiva de la psicodelia que reinaría los siguientes años, donde la naturaleza cobraba importancia como trasfondo de las introspecciones lisérgicas. Esto inauguraría el tono pastoral del pop inglés explorado por infinidad de grupos, entre ellos Pink Floyd o Family. Tras 55 horas de estudio, algo sin precedentes para una canción de rock o pop, Strawberry Fields Forever ampliaba la gama de técnicas de estudio desarrolladas en Revolver y abría nuevas posibilidades para el pop que, con la suficiente inventiva, podía resultar en imágenes sonoras sin precedentes. George Martin describió la grabación como un completo poema tonal, como un moderno Debussy. La crítica la ha considerado como una de las grandes canciones del siglo XX y es figura inobjetable dentro del inconsciente colectivo y la cultura popular. Originalmente se pensó que Strawberry Fields Forever se incluiría en el álbum Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band, pero en su lugar se lanzó en febrero de 1967 como un sencillo doble lado A con la canción de McCartney, Penny Lane. Es una de las obras que definió el rock psicodélico y ha sido versionada por muchos otros artistas. La canción, meses después, fue incluida en el LP estadounidense Magical Mystery Tour. El memorial de Strawberry Fields en Central Park de la ciudad de Nueva York, cerca del lugar del asesinato de Lennon, fue nombrado en honor de la canción. Hay innumerables compositores contemporáneos calificados para escribir música mucho más sofisticada en cuanto a técnica y forma, pero muy pocos son capaces de desplegar un sentimiento y una fantasía tan directa, espontánea y original.